Nos encontramos en una de las industrias de mayor tecnología en todo Tacna. Estamos junto con el señor Fernando Martorell visitando la nueva planta de la edrillera Martorell. Antes que nada, agradecerte por la visita, darte la bienvenida y creo que es importante siempre poder transmitir a través de ustedes qué es lo que es la edrillera Martorell, cuál es el salto que ha dado en tecnología y qué mejora a todo el público que de alguna manera siempre nos corresponde con su preferencia. Entonces vamos a conocer esa edrillera, no se pierdan este reportaje que está interesantísimo. Nos encontramos en estos momentos cerca de la arcilla, que ahí es donde se inicia todo. ¿De dónde llega esta arcilla? Esa es la arcilla que tenemos acá al costado, la arcilla preparada. Eso viene desde una cantera propia que tenemos en Porpucio, que es en el kilómetro 29 casi de la salida del norte hacia Lima. Y ahí se prepara, se prepara y como tú decías viene preparado para el moldeado del producto y sacar el ladrillo. ¿Por qué fue que ustedes tomaron la iniciativa de instalarse aquí y luego también de crecer tanto? De alguna manera nuestra producción no abastecía el mercado de Tangna, estamos en Tangna, estamos en Moquegua y obviamente había un malestar de nuestro público que no le entrega oportuna. Entonces decidimos ampliar la fábrica, tuvimos la invitación también de Sofra Tangna para instalarnos en el recinto y aquí estamos, aquí estamos después de dos años de proyecto, cristalizándonos en un sueño que teníamos nosotros y obviamente el mayor beneficiado va a ser toda la población Tangna, que va a tener un producto de mejor calidad y con entrega prácticamente oportuna. ¿Por qué es que se denomina este tipo de fábrica una fábrica ecológica? Realmente porque hemos avanzado en los parámetros ambientales, que era uno de los problemas que teníamos anteriormente porque la tecnología es una tecnología europea que de alguna manera tiene los estándares de contaminación europeos y hemos dado un paso de 30, 40 años de avance en cuanto al cuidado del medio ambiente. Nos ubica como la planta más tecnificada en este momento del Perú, yo creo. Todo lo que los humos que se producen, que se podrían producir, son recuperados, inyectados hacia el secadero, entonces son recuperados, todos reciclados, digamos, entonces no producen ningún tipo de emanación. Vamos a crecer mucho, ya que estamos con tres veces la producción que teníamos anteriormente, entonces vamos a poder ampliarnos a mercados que antes era imposible pensar poder atenderlos. Cuéntanos un poquito qué sucede acá. Sí, bueno, el horno consta de tres etapas, ¿no? Una etapa que tú ves al fondo donde está la chimenea, que es la etapa de calentamiento, que le llamamos al ladrillo, donde están todas estas máquinas, que es la etapa de cocción. Ahorita estamos parados, abajo está el ladrillo a mil grados de cocción en este momento, entonces tú puedes sentir el calor y podrás apreciar que la chimenea no gota nada de humo, ¿no? Entonces todo el calor, todo es aprovechado para que de alguna manera podamos minimizar el tema de contaminación, ¿no? El producto va a salir con nueva tecnología, mucho mejor, vamos a comenzar a sacar al mercado nuevos productos que hemos traído de Europa para poder incentivar la construcción y modernizarla y no estar con productos que de repente tienen 20, 30 años. Entonces ahí creo que también vamos a revolucionar el mercado en los próximos meses, ¿no? Perfecto, entonces Tangna se está haciendo una ciudad de punta, pero con la mayor tecnología, pero además de ponerse bonita, muy segura.